Saludos amigos, aquí me encuentro en el municipio de Pimentel, en el Liceo Salomé, Ureña. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta cadena de elecciones presidenciales y congresuales de Lenor. Ya pues se están haciendo los aprestos para iniciar el proceso. Por eso vemos que van llegando los delegados, las personas que van a trabajar y pues todo se está preparando para iniciar este proceso bien temprano. Hemos visitado algunos colegios electorales aquí en este municipio y vemos que todo se está transcurriendo hasta este momento al inicio de esta transmisión. Vemos que la gente pues tiene distanciamiento, vienen cubiertos con sus mascarillas y parece que tienen pues el procedimiento se va a llevar como debería ser. Así que tenemos aquí la panorámica de cómo está la situación en el municipio de Pimentel, cómo se inician las elecciones presidenciales y congresuales. Nosotros vamos a proseguir llevándole a todos ustedes lo que pueda transcurrir durante este día. Desde el municipio de Pimentel, Pedro José de Tifa.